Para ver, nociones básicas que tienes del Ark Vale, Rubio Nociones básicas que tengo Es un juego De Es un survival Y hay Distintas maneras de O sea, te puedes hacer casas y eso como el Roost Y puedes tamear dinosaurios como si fuera Esto, un Pokémon, ¿no? En realidad sí, en realidad sí Sí, sí, porque puedes tamearlos Puedes criarlos, no puedes hacer crianzas Y cosas así Vale, tema de farmeo y todo eso Sabes cómo va el tema de farmeo y todo eso, ¿no? Tema de farmeo, supongo que habrá Sí, creo que había árboles, rocas Silex A ver, tengo que quedar un grupo Voy a quedar un grupo Voy a quedar un grupo Del Discord Ahora, esta, esta La puta peor idea que tenía Aquí está El Rubio ¿De qué te voy a decir, tío? Nada, nada, que ya La programadora acaba de meter dos vídeos más a la mira de esta Ah, vale Ahí está Venga, vení a estar, tibu He quitado lo de los nombres, no sé por qué, pero Era una opción nueva Digo, ah, voy a quitarla A ver qué cojones es esta mierda ¿Qué hago, qué hago? Tienes que mantener la E encima de mi personaje Vale, perfecto, estupendo Oye, se ve bastante bien ahora, ¿eh? Clases de Ark Se viene, chavales Vamos a aprender hoy A jugar A este juego con dos maestros Vale, lo primero de todo Aquí a la E Puedes coger vallas, ¿vale? Si mantienes la E Coges todas las vallas que puedas Ah, mantienes la E No hace falta Ah, qué guay Si la mantienes la coges, ¿vale? Hay dos tipos de vallas, ¿vale? Importante Habrás pillado Bueno, espérate Un montón de skins Bueno, las tal Vale, tenemos las vallas rojas Las vallas azules Las lilas Las amarillas Y las blancas, ¿cierto? Yo tengo amarillas Azules Moradas y rojas Ah, y blancas también Y blancas también, sí Vallas ¿Negros no tienes? Negros también, sí Justo Es que se me cae en uvas Otra cosa, ¿no? No, no O sea, que eran cañones O algo así No, no Creía que no eran vallas ¿Qué tal lo habéis espabeado, nexos? Normal En el inicial Vale Las moras negras Lo que hacen Es dormirte, ¿vale? Se llaman narco berries Y lo que hacen es dormir ¿Vale? A ti y a todos los animales Que hayan, ¿ok? Son como venenosas Vale Y las vallas blancas Lo que hacen es despertarte A ti y a cualquier animal Que esté dormido Si se las pones Se despertarán, ¿ok? Vale, vale, vale Entonces Para dormir a una criatura Tendrá que ver algo Con estas negras, ¿no? En plan, para hacer un tranquilizante O algo así Claro Joder, que fea eres, cabrón Cabrón es una Es feísimo el tío Siempre sale prestado igual, tío No petáis conmigo Respeto Respeta la razón Vamos a la tribu, ¿no? Vale Ok Bien A partir de ahí Tienes que saber Que las moras lilas Son las jodidas mejores moras De toda la isla ¿Vale? Las lilas Porque con esas Tameas a los animales Más rápido Al animal que tamees Y el coger al que más le guste Ayuda, ayuda Vale ¿Y cómo se las hostias? Hostias, hostias Dale, dale Lo tameamos Lo tameamos Lo tameamos Me acaba de envenenar Que flipas, chaval Dale, dale Pégale Hostia, espérate ¡Ay, ay! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que se va! Me mata, eh Me mata Esta es una buena buena Ahora está huyendo Porque está mal Mira, mira Dormido Dormido Vale Y ahora Él cogerá las que quiera Entonces Ahora Importantísimo Bro Quita la visión del dinosaurio Visión del dinosaurio ¿Eh? Quita el inventario Mira ¿Te fijas que hay una barba de inconsciencia? Sí Es verdad Está bajando ¿No? Vale Está bajando Es importante que no baje del todo Porque si no Se va a despertar Vale ¿Qué hacemos para dormirlo más? Eh Darle vallas negras Correcto Dale a la F A su inventario Y dale a la E Para forzar que se las coma A la E Encima de las vallas negras Cómete cabrón esto Ahí está Le he dado dos No, pero dale más cabrón Tres de las todas ¿Más? Todas Claro Todas Que te jodan Y sobre todo No le des vallas blancas Que si no se despierta Y no le pegues Si le pegas Es que me raya Porque el control El botón de control Es el pegar ¿Sabes? Claro No sé por qué Está puesto ahí también El pegar Lo puedes cambiar Vale Importantísimo Este animal Obviamente no come vallas Este animal come carne Necesitamos carne Necesitamos carne Para poderle dar Para poderla tamear Vamos a picar un poquito De madera de esta Con el puño así un poco Vale Ah Ah, se me has pegado tú Cabrón No me has pegado tú Tengo clip Vamos ya Te denuncio, primo Vale Vale, a ver ¿Quién se acaba de cagar? Alguien se acaba de cagar encima Yo en el estilo Vale Vamos a pillar piedras Importante Si no tienes pico O hacha Para pillar piedras No puedes pillar las piedras Que hayan en la costa Se puede coger con la E Ah, sí, lo he visto Sí, con la E Con la E Manteniéndola Ya pillas todo O hace falta Ah, no, mira Esto no me deja No, dejes que ir dándole Vale Eso es lo importante Al principio Súbete un poco el peso Eh Dime en plan Las mejores stats Para empezar Para empezar yo A ver Estabas empezando en la playa Así que aquí no hay problema No me subiría la fortaleza Vida, vida Pero en otra zona más fría O más calurosa Me subiría la fortaleza Del tirón Pero aquí lo más importante Es peso Y un poquito de vida Vale Peso es para llevar más objetos Supongo Claro, claro Vale Aprendete la armadura Ahora en el diagrama Te aprendes la armadura El tirachinas También apréndetelo Tirachinas Tirachinas Y el saco de dormir ¿Qué me has dicho? Que me aprenda La camisa Eh Apréndete El hacha de piedra La lanza Hacha de piedra Apréndete la armadura El orbe no hace falta Porque estamos literalmente Al lado del mar La lanza sobre todo Es súper importante Porque si te atacan bichos A melee Es lo que más te va a defender ¿Vale? Vale Vale Con el pico Cuando piquemos en el árbol Pillaremos paja Importante Ah, la veo La veo La paja Y cuando piquemos con la madera Pillaremos No piques mucha Que si no te vas a llenar de peso Vale Te veo fermeador Sí, sí, sí Y si le pegamos con el hacha Pillaremos Madera ¿Vale? En la roca también es distinto Si le pegamos con el pico Pillaremos un montón de silex Y si le pegamos con el hacha Pillaremos un montón de piedra ¿Vale? Vale Ahora ¿Cómo separo cosas del inventario? En plan Si tengo un stack de 100 O 200 Al shift Al shift Sí, al shift Puedes hacer el shift Que lo divides en dos O si lo quieres dividir en más stacks Pues con el click derecho Dividir pila Vamos a cargarnos Al parasaurio este Que tiene la hostia de cae Espera un momento Espera un momento Tienen nivel, ¿no? Los dinosaurios No sé si me acuerdo Sí Exacto ¿Y cómo se sale el nivel? Te lo quitaro ahora Pero si son de muy alto nivel Obviamente No vas a poder cargártelos ¿No? Este Este es un parasaurio Los parasaurios no atacan Son pasivos Vale Lo que va a hacer Cuando le peguemos Es correr O sea, aquí normalmente Se le tiraría unas boleadoras Para que no pudiese correr Y le atrapamos las patas Pero como ahora no tenemos Vamos a pegarle a saco Vale, vale En 3 2 1 1 ¡Ah! ¡Va, va, 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 va! ¡Má toma, eh! ¡Vale, vale! Importante Antes de pegarme No le peguéis más No le peguéis más Importante Hacha Aquí para pillar la piel Y pico para pillar carne Ah A ver Hacha para pillar piel Y pico para carne Ahí está Aunque también También vas a pillar carne Vale, piel y carne cruda Sí Pilla muchas piedras Rubius Pilla muchas piedras Y vamos a tamear Vale, vale Tameamos Tú, tú Pero claro Estoy aprendiendo un huevo O sea Para que veáis No he llegado nunca a este nivel En Ark Para que veáis Lo poco que lo pongo Vente, vente Importantísimo, bro Estas piedras redondas Que hay en la costa Dan un montonazo de xílex Y además también dan metal Algunas La mayoría dan bastante metal Con el pico, ¿no? Sí Fíjate que dan bastante metal Estas piedras Fíjate que las Las otras no te han dado Metal, ¿no? Las otras No Coca-Cola Estuma No, si por qué me dan metal Creo Estas dan un montón de metal Estas y un montón de xílex El xílex es para hacer flechas Vale Aprendete las voladoras Boleadoras Se llaman Voladoras A ver Fabricación ¿Dónde está Lo de aprender? Que estoy Ahí Arriba Al lado del inventario Que pone puntos de enagrama Ah, esto Hostia, 58 puntos Tengo, chaval Claro, por eso Por eso Aprendete las voladoras Voladoras ¿Voladoras es algo más? De momento ya está El arco me lo puedo aprender ¿Cómo? El arco me lo puedo aprender También, creo Sí, ya, ya Pero te quiero ir enseñando Poco a poco Todas las cosas que hay Guay Porque si aprendes directamente A usar pistolas Pues no te va a servir de nada Sabes, luego en el server Obvio, obvio, obvio Vale Las voladoras Pones esto de aquí, ¿vale? Sí Esto de aquí lo que hace Es esto Mira, fíjate Estate quieto Sí, sí Ah Oh, se lo puedes hacer A jugadores también Esa es la hostia Claro, también Sí Fíjalo Entonces, lo dejan Como estuneado en el suelo ¿Sabes? Te las voy a quitar Y, y, y ¿Cómo me las quito yo? Si alguien me hace esto ¿Hay alguna manera de quitármela? No puedes quitártela Me jodes Me jodes Qué guapo Vale Tengo solo unas, ¿vale? Así que intentaré no fallar Vale, vamos para allá Yo tengo más El primer día El primer día voy a ir a casa de Vegetta Con unas voladoras Y lo voy a dejar ahí en el suelo ¿Listo? Sí Let's go Pa Ahí, buena, buena, buena Ahí, cuando está huyendo Quiere decir que tiene Que tiene mucho torpor Toma Toma, torpor Toma, torpor, cabrón Torpor Vale, importante Importante, bro Nunca tamées un animal Encima del agua Porque se ahogan, ¿vale? Hostia, ¿en serio? Llega a ese nivel de realismo Sí, sí, sí Ahogan Cuando le abres el inventario Tienes la barra de oxígeno Si ves que no baja Es que no se ahoga Eh, la barra de oxígeno Es la de... ¿Cuál? La que pone oxígeno Que dice No, no, no Que no veo Abres el inventario del bicho Ah, abres el inventario del bicho Ah, vale, vale Coño, me voy a explicar eso Antes, carón Vale, vale Vale, vale O sea que estos son los instantes Del bicho Exacto Vale, vale, vale Vale, entiendo Sobre todo importante Mírate Muy importante si vas con alguien Mírate si son machos O son hembras Porque hay muchos animales Que tienen bufos de protección Si vas con un macho y un hembra Tienen protección de defensa Y hacen más daño también Este por ejemplo es hembra Mételo la carne dentro Eh, la tiré antes Porque se he retrasado Porque tenía mucho peso Yo tengo, yo tengo Vale, la mitad Vale, vale Vale Eh, se ha levantado Se ha levantado ¡Cabrón! Se ha levantado instantáneo Vaya Sí, se ha levantado instantáneo Vale, este animal no se puede montar Ah, lo habéis cemeado ya, vale Acá está el inodoro que habla Dale a la Apártate un poco Apártate de aquí un poquito Vente Ahora señala al animal Y dale a la T A la T ¡Oh! Claro, o sea Si lo domáis vosotros Al estar en la misma tribu También me hace caso a mí Claro Ven aquí Ven aquí, Carlitos Vale No hace falta que le esté silbando Ya te sigue ya No te preocupes Vale, me gusta Me gusta Qué majo Vale, ahora dale a la U Para pararlo A la U A la U para pararlo A ver Ah, vale Para dejarla ahí, ¿no? Claro, es que Se me ha olvidado ponerlo Acá está el inodoro que habla Pero bueno Importante Espera Por favor, Sammy Si puedes bajar volumen De las notificaciones Agradezco En el caso de que No estés fuera del mercado Porque en el mercado Solo se pueden llevar animales En pasivo Por si acaso Alguien te pega o lo que sea Que no se vuelva loco En el mercado Te refieres a la ciudad Sí, a la ciudad Sí, vale Ahora mismo Mira, si te fijas Tiene muchas configuraciones Vale, el animal Si te fijas Mantienes la de encima del animal Sí Le das a comportamiento En actitud Lo puedes poner en agresivo Pasivo Neutral Eso es mucho texto ya Muchísimo texto Mirar a los aliados ¿Qué hace esto? Esto desactiva Para que te mire O sea, puedes poner Incluso un grupo de animales Para que solo esos animales Te hagan caso Cuando lo guías Por ejemplo Si le das a la coma Habilitar apareamiento Toma ya Sí, sí, sí Ahora mismo Para que gana el sexo Sí, sí, sí ¿La coma para qué es? ¿Qué se dice? La coma es para señalar Mira, por ejemplo ¿Ves? Yo lo mando ahí No, no, aquí Aquí, aquí Hazme casa a mí Hazme casa a mí Es que ahora me está siguiendo a mí Le está volviendo locos Le está volviendo locos Le está volviendo locísimo La opción es Cambiar nombre Cambiar nombre Uh, esterilizar también se puede No, no esterilices Déjalo, déjalo Carlitos Vale También importante Hay más opciones Que es, por ejemplo Liberar Dino ¿Vale? Que eso es para regalárselo A alguien que no sea de tu tribu ¿Vale? Exacto Vale Entonces lo liberas Y lo puede coger alguien Vale, vamos a dejar a Carlitos Ahí de momento Oh, mira, mira Nos lo vamos a llevar Ya verás Exportar Y el exportar ¿Para qué es? Es una movida No hace falta que lo sepas eso Mira Le voy a decir que ataca este objetivo Hostia, que dices No, pobrecito Va a morir No, no Nexus Que va a morir Carlitos Que no, que no va a morir Dale, Carlitos Vamos, Carlitos Vamos, Carlitos ¡Vamos, Carlitos! ¡Reviéntalo, Carlitos! ¡Dale, Carlitos! ¡Vamos, vamos! ¡Reviéntalo! Tú, Loar Ay, Dios mío ¿Cómo le veo la vida al Dino este? ¿No se puede ver la vida? Sí, puede ver la vida Tú, cuidado con Carlitos De media vida ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Toma, la ha escupido! Dios, yo voy a defender a Carlitos Yo voy a defender a Carlitos Yo voy a defender a Carlitos Tira, cabrón Ah Tú, tú, que lo matan Que lo matan ¡Lo puedo, Carlitos! No, 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 por favor Es muy joven Es muy joven Que no muera, por favor Es muy joven ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Míres a la comida!